...al concierto por el 50 aniversario del Día del Niño. Esta fiesta tan especial para todos los barreños y barreñas es el llegado que el padre Juan José Oliver nos dejó allá por 1972. Muchas han sido las personas que desde entonces han colaborado por el Día del Niño, hasta el día de hoy, 50 años después. Pero si hay alguien al que todos recordamos cuando cantamos alguna canción del Día del Niño es Dómino Maristán, que hoy se encuentra aquí entre nosotros para deleitarnos con sus maravillosas composiciones. Junto a él, un grupo de aquellas mujeres que entonaron en los primeros años de esta fiesta las canciones del padre Juan José y posteriormente las de Dómino Maristán. Además de ella, un par de monótonos que a día de hoy siguen sus pasos. Durante el acto se proyectarán fotografías del Día del Niño desde sus comienzos hasta la actualidad, proporcionadas por todos los ojos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y le tenemos la palabra a la hija. Bueno, antes de ir un medio discurso y asegurado, para mí esto no ha estado planeado. Esto ha sido una cosa que ha salido de sorpresa de África el día mañana. Porque pensábamos hacer un ensayo junto con la gente nueva, el disco, que se publicó hace 25 años. Pero echamos mano de mis amigas desde la infancia y desde la adolescencia. Y gracias a ella, que fueron las primeras que, junto con mi padre Juan José, empezaron la festividad del Día del Niño en el pueblo, Bueno, hemos recuperado dos canciones de la época, que son de gran valor, y son las canciones con las que vamos a dar nuestra de conciencia. Son canciones que trajo el padre Juan José de su pueblo cuando incaudó el Día del Niño aquí. Y son queridos papás que permito mucho la recopar y quiero subir a una compañía. Esas son las primeras cosas que vamos a hacer. No, 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 ya lo he dicho, aquí tiene que cantar un pinto. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. El espíritu del Día del Niño es una comunidad cantando para salir con un mensaje. Y para todo, convivir, sonreír, ser feliz, buscador de aquí viene. Bueno, la otra canción es Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña. Quiero seguir una montaña que siguió participando. Pero ya me encargaron a mí que empezara yo a hacer canciones. Sobre todo soy María José. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. Quiero seguir una montaña que también la trajo de ese pueblo. con que me dices que me ames, pero no me incluyes nunca la doctrina de la sangre. El espectáculo de más de 1.000 niños boleros de la pata, que llegaban desde el museo hasta la librería Salazar cantando esta canción por toda la calle, eso es una de las imágenes que tengo yo más inolvidables, es increíble. Aquí estamos. 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 Vamos a intentar poner nuestro granito de arena en los mensajes de las canciones por lo menos para que los niños que las han escuchado y las han cantado pues han servido los temas como granito de arena para que esos niños hayan mejorado, hayan hecho buenas personas y aporten ahora su granito de arena para que el mundo sea claramente mejor. Así que a pesar de que la realidad no nos lleva a la voluntaria, nosotros por pesado seguimos sintiendo que el camino sigue siendo la esperanza. Y esta canción refleja muy bien todo esto que estoy diciendo es la historia de un niño libanese que veía que estaba acostumbrado a vivir en la calle de Olegón Juan últimamente encima. Y la canción lo que habla es de que nosotros desde aquí en una villa de bienestar pues no éramos capaces de entender o de ponernos en su lugar teniendo en cuenta la vida que ha llevado. Se llama Cállate. Cállate, Belén. Cállate. De su calle sin saber, que en este lado del mundo no se oye los visibles explotar, ni los niños ven la muerte explotar. Con tus cumbres y me van, como ven, caliente y negro el porvenir, oí un trozo de negrana destrozado en su jardín, las mañanas son de fuego y en las noches tiene miedo de morir, que dirían sus palabras que a mí me dejaron escribir, escribir. Alúa, mi amigo, a olvidar esta inquietud que me entregaba a ti, el futuro de mi oposición que tienes tú. Jesús se ha dormido, con nuestro bandero azul, destrozado olvido, a los niños en las calles del reino. Hoy es Cresón, hoy es Mosillé, hoy es Zonavilla, pero seguimos con la misma historia. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de sesión porque el día de día también es alegría, también es fallo, también es colegrafía, también es colegrafía. Entonces, vamos a empezar con una canción que va al asumiendo un poquito de ánimo. Se llama Prima la gente, entonces en aquel tiempo había una canción muy famosa que se llamaba Prima la gente. Y este inspiró, no es animada, es inspiró para componer esta con una letra que está perfecta y que va a componer el mensaje carterístico de la niña de esperanza y el futuro. Prima la gente, entonces en aquel tiempo había una canción muy famosa que se llamaba Prima la gente. Prima la gente, entonces en aquel tiempo había una canción muy famosa que se llamaba Prima la gente. Prima la gente, entonces en aquel tiempo había una canción muy famosa que se llamaba Prima la gente. Prima la gente y entonces en aquel tiempo había una canción muy famosa que se llamaba Prima la gente. ¡Viva la gente que se pone a soñar! ¡Viva la gente que lucha en libertad! ¡Creando lo imposible para poder crear! ¡Viva la gente que aún tiene la ilusión de que todo se arregla con un poco de amor! Ahora gancho todo el cuerpo, me levanto de una vez y doblando las caderas toco palmas en un pie ¡Viva la gente que se pone a soñar! 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 ¡Vamos allá! ¡Viva la gente que se pone a soñar! 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 para alcanzar amor decidimos hacer un homenaje al Padre Colosé y se compuso una canción dedicada a él que se llama Dora por la Vida Porque huiden estas calles la alegría del rumbo los niños siguen cantando apenas ha sido el sol porque el mundo nos espera con risa en el corazón porque odiamos la tristeza de saber esta canción Dora por la venta, venta, venta Dora por la venta, venta va, canta, canta, tumba tumba, tumba, tumba tumba, tumba chiqui, riqui, longa, longa chiqui, riqui, longa, longa chiqui, riqui, longa, longa cantarán, tumba, tumba tumba, tumba, tumba tumba, tumba en libertad sin cuentas aprendimos la lección Cuando se abrían tus ojos inventabas el amor, porque el mundo los espera con risa en el corazón, porque odiamos la tristeza, es alegre esta canción. Góra, 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 góra ¡Gracias! Quiero vivir en paz y por último si yo pudiera Entonces la vamos a cantar sintiendo las emociones Y nosotros la vamos a cantar con 50 años menos Vamos a tener 15, 14, 13, 15 Vamos allá, eso lo vamos a sentir en una ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en adelante A que sí, a que en adelante Dale un mundo de amor Y con ello te haré un mañana de felicidad No nos hundas el sol, no nos mates la paz Que no es tuya tu tiempo fuera Deja el árbol, la fuente, la luna, el pan Deja el viento y las olas del mar Que si no cuando llegue nuestra hora de ser No vendremos ni tierra ni paz Cambia tanques por libros, misiles por luz Que no se oiga más niños llorar Hundo a padres caídos con sangre en la luz Por la patra de un mundo de amor Dame un mundo de amor Y con ello te haré un mañana de felicidad No nos hundas el sol, no nos mates la paz Que no es tuya tu tiempo fuera Que no es tuya tu tiempo fuera ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, estamos a la vida así como un poquito mexicano dedicado a todos los que ganemos por defender la vida y por defender las causas para defender las creencias y creer que el mundo puede ser menor en el futuro quiero vivir en paz Seguid 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 a aparecer mágico De barrio De barrio la tengo yo De barrio De barrio me voy a quedar Quiero vivir en paz Solo con tu sonrisa Escuchando esta vista que desde lejos viene a luchar Por las guerras del mundo Por las cadenas del pensamiento Por el amor que hay Por eso quiero vivir en paz Por tantos que cayeron tan solo por defender la vida Tantos como murieron llenos su amor de causas perdidas Se cerraron sus ojos Para que abriera el amanecer Y aunque mi amor se extienda a todas las alas de tu cariño Aún se te parte el alma porque ellos siguen matando niños Ciegos de la locura Ciegos de la locura Que toda vida está por venir Quiero vivir en paz Solo con tu mirada Rompiendo las espadas De un tiempo amargo Que hay que olvidar Dame el amor soñado Por fin hay luz en el horizonte Pon tu mano en mi mano Que está llegando el amanecer Por tantos que caeron Tan solo por defender la vida Tantos como murieron Llenos su amor de causas perdidas Se cerraron sus ojos Para que abriera el amanecer Y aunque mi amor se extienda A todas las alas de tu cariño Aún se te parte el alma Porque ellos siguen matando niños Ciegos de la locura Que roba vida Sal por venir A todas las alas de tu cariño En mi Bueno y terminamos Con el himno Del día del niño Que se llamase que pudiera Que pudiera cambiar las cosas Como iría todo el tiempo Y como todo sería mejor Por los niños que nos gritan Desde África al sur Por la madre que corría Y que cayó En las calles de Santiago Por el hombre que murió Torturado en una celda de Saigón Por los niños que nacieron Como hijos del dolor Y creyeron sin vivir la juventud Por los ojos de Pantela De la viola esclavitud Llega un canto Desde África al sur Desde África al sur Desde África al sur Si yo pudiera Acabar por la violencia Si yo pudiera Enseñar el nombre de la paz Hacer que todos los ojos Comprendieran Si yo pudiera Hacer que hacer Con la voz de amor Si yo pudiera Hacer que tener A ciego Sus de guerra Si yo no pudiera Enseñar Enseñar Tomar las bombas Y con el sol Por el que da el amor Llenar la boca de hambre como siquiera Si yo pudiera Traer de pronto al hombre primavera Por tanto el mundo todas las fronteras Si queréis, ya que no vais a decir otra o más Nos vamos a cantar un kiss que es Déjame ser un nello Que yo creo que es la canción que todo el mundo más conoce Y que todo el mundo más canta del día de hoy Cala, cala Abre la crema Cala Cala, cala 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!